Bueno, muy bien, allí pasaba entonces esta conferencia de prensa que como les dije se realizó el día viernes por la mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad. Esta firma de convenio justamente, esto que estábamos hablando y yo les anunciaba antes de la conferencia. Y como les dije al principio, obviamente hoy tenemos la columna de ANSEN, que tanto obviamente la piden y la esperan. Así que bueno, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, espero que estén bien, buen lunes. Bueno, que sea buen lunes caluroso, buena semana para todos, pero bueno, hay muchísimas novedades y hoy tenemos que hablar de un tema que hemos estado hablando durante varios lunes, que era esto de poder llevar al recinto la discusión de la moratoria o no, que por lo menos se discutiera. Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, Eli, sí, como bien vos decís, lo venimos hablando hace mucho tiempo con gran expectativa y así fue que el día martes 28, tal cual como adelantamos el lunes pasado, se pudo llevar adelante la sesión de diputados, bueno, y luego de un arduo debate, por suerte, por mayoría, salió aprobada la ley de plan de pago de deuda previsional, es decir, la nueva moratoria, para que se entienda que siempre tratamos de ser claros con nuestros vecinos y vecinas. Así que bueno, básicamente es eso, es el plan de pago que les va a permitir poder venir a hacer el trámite a aquellos que ya tengan la edad jubilatoria y poder jubilarse. Sí, así que bueno, muy esperada, 134 diputados votaron a favor, 107, para nosotros lamentablemente votaron en contra, pero bueno, por suerte ha prevalecido la mayoría que creía que esto era lo que se necesitaba y bueno, hoy estamos en posibilidad de poder comenzar a asesorar a nuestros adultos mayores para que vengan, se acerquen y en unos días ya pueden iniciarle a la mayoría de ellos la jubilación. Perfecto, bueno, esto vamos a desglosarlo un poquito, hablaste de plan de pago, ¿sí? Este plan de pago seguramente, bueno, vos me vas a explicar esto cuándo arrancaría, cómo arrancaría, la persona que por ejemplo tiene la edad para jubilarse pero no le alcanza los años aportados o los años que haya trabajado en blanco, tiene que tener una mínima cantidad de años de trabajo en blanco, o sea, de aportes o no. Sí, en principio, Eli, dejar en claro que todas las personas que tengan, si son mujeres 60 años y son hombres 65 años, acérquense a la oficina de ANSES, todas, no importa si no tienen ningún año de aportes y demás, es importante que vengan todos. La realidad es que hoy en día la mayoría son mujeres, ¿por qué? Porque aquellos varones que tuvieron 65 años, muchos de ellos accedieron ya a la pensión de adulto mayor, pero aquellos que estén por tener 65 en estos meses, durante todo el año, por supuesto, acérquense porque también los vamos a poder jubilar. Pero es real que casi todas las personas que vienen hoy o que estaban a la espera de esto en este último tiempo, son mujeres, porque las mujeres al jubilarse a los 60 no podíamos darle la PUAM porque se da a los 65. Entonces, muchas de las mujeres, aunque no tengan ningún año de aportes, muchas de ellas tienen hijos, y hoy en día esos hijos también nos dan algún añito de aportes, ¿sí? Bien. Si no tienen absolutamente ningún aporte, nada, acérquense igual. ¿Por qué? Porque en realidad estamos contando aproximadamente que necesitamos como mínimo dos años de aportes efectivos, y el resto, todos los demás los vamos a poder meter en moratoria, como conocíamos antes, pagando esos años, ¿sí? Pagando al Estado lo que no pagaron en su momento, no pagaron sus patrones en su momento, van a pagar todos, pero va a ser luego con la jubilación, ¿sí? Se le va a descontar una cuota de la jubilación. Bueno, mínimo dos años, pero la realidad es que es muy poquito, y entonces por ahí una persona que ya tiene 61 con ese año de aporte puede sumar, porque ya se pasó un año de los 60, entonces, y por ahí, no sé, con un monotributo social 4 o 5 meses también llegamos. No le quiero decir que no a ninguna, al contrario, el trámite va a arrancar de alguna manera, la mayoría lo va a poder hacer ahora, vamos a hablar también de cuándo comienza ya el inicio, cuándo está el sistema preparado para iniciar. Vengan todas porque es muy raro que no podamos resolverlo. Algunas van a ser de forma inmediata y alguna mínima, mínima cantidad puede quedar para dentro de un par de meses, pero ya nosotros vamos a estar con toda la información, monitoreando esos meses que necesitamos de más, y viendo cómo hacemos, pero en términos generales todos se van a poder jubilar teniendo la edad y pagando, por supuesto, al Estado lo que no se pagó en su momento, que es el valor que se les va a descontar de su jubilación llegado el momento que lo jubilemos. Perfecto, bueno, entonces requisito tener 60 años, las mujeres 65 años, los hombres, por el momento, por lo menos dos años de aporte. Sí, pero si no los tienen, puede ser que se los den los hijos o puede ser que detectemos algo. Vengan todos, vengan todos, porque me ha pasado, Eli, mirá, que gente que ha trabajado mucho tiempo en casas particulares y ni sabía qué les aportaban. Entonces viene pensando que tiene cero y capaz que tiene un añito y capaz que tiene un hijo. Y cuando nos queremos acordar, ella vino pensando que no podía jubilarse, pero me dice, me mandan igual mis hijos, me mandan mis nietos y vienen igual. Está muy bien, vengan, vengan que como decimos siempre, es importante y más en este caso venir, porque la verdad es que es una moratoria que permite y que se pensó con la idea de que todos puedan jubilarse y pagar nuevamente, como digo siempre, pagar al Estado esos años que no tuvieron y que otros han pagado. Entonces, bueno, para buscar que sea justo también. Ok, bueno, hablaste de cuándo. Esto recién salió, es bastante reciente. Bueno, ¿cuándo empezaría? Claro, Eli, porque vos sabés que una ley también requiere algunos pasitos administrativos para hacerse efectiva. O sea, hablamos de la promulgación de la ley, de la reglamentación de una ley. Eso lo hace el Poder Ejecutivo una vez que está aprobada. Y como vos decís, si bien está todo el circuito bien aceitado, porque es una ley muy esperada, también por el Poder Ejecutivo Nacional, estamos ya en condiciones de decir que a fin de mes vamos a poder hacer los inicios de jubilaciones. Pero ya estamos en esta semanita cargando los turnos, así que les vamos a pedir que igual se acerquen. Que seguramente ya a fin de esta semana vamos a poder darles el turno. Y porque hacemos toda también un asesoramiento previo. Seguro. Que está bueno que vengan, porque si alguna tiene que conseguir, sobre todo a las mujeres, alguna partida de nacimiento, estos días les va a servir para ir adelantando eso. O si requerimos algún dato que le podamos pedir y que vayan juntando, porque no se tienen aportes, pero necesitamos ver algún recibito de sueldo o algo que esté faltando, vengan, vengan, porque vamos a poder trabajar de acá al 27 y adelantar muchas cosas y ya comenzar ese proceso tan esperado que es el inicio de su jubilación. Perfecto. Hablaste y recalcaste varias veces el hecho de que esto lo van a tener que pagar y que va a ser descontado de esta jubilación que en breve van a poder estar cobrando. Bueno, esto es un punto siempre a discusión, digo, en un tiempo en el que estamos viviendo, donde la inflación es terrible y donde siempre se habla y se dice mucho que, bueno, que no estaríamos como país en condiciones de regalar o dar nada. Vos haces mucho hincapié en el hecho de que se le va a devolver al Estado. Sí, por supuesto. De alguna forma, ese préstamo que podríamos decir que lo hace, justamente para que tanta cantidad de gente se pueda jubilar, pero que esos jubilados van a tener que devolverle al Estado de alguna manera, así como, bueno, los trabajadores que aportaron durante 30 años de su vida, se les descontó de su sueldo para la jubilación. Sí, correcto. Eli, este plan tiene eso también de bueno y no de un poco poner un poco de equilibrio que no tenía el plan anterior. La realidad es que las cuotas anteriores estaban calculadas por un coeficiente poco claro y teníamos cuotas de 600 pesos. Nada que se condiga a lo que puede ser un aporte, ¿no? Un aporte social que pueda hacer un trabajador en blanco. Hoy el valor que se está poniendo es un valor mucho más acorde a los sueldos que están en el mercado laboral. Entonces, ninguna cuota va a ser menor, te diría yo, casi a 5.000 pesos, 4.000, 5.000, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un valor que ya tiene un significado más real a la situación que hoy tienen los trabajadores. Entonces, eso también se buscó, ¿no? Se buscó acomodar un poco esos valores, por eso es una ley muy importante. Y después hay otro capítulo, así que cuando terminemos con esto, que tiene otra parte la ley, que busca esto de poder llegar a la edad jubilatoria ya con años de aportes y se puede la totalidad, ¿no? Entonces, la realidad es que 10 años antes de la edad jubilatoria, también aquellos que estén en una situación que sepan que no van a llegar a tener los 30 años de aportes por algún motivo, acérquense. Es decir, las mujeres de 50 a 60 también van a tener la posibilidad de venir a pagar previo esos años que aún no tienen, aunque no tengan la edad jubilatoria. Lo mismo los hombres entre los 55 y los 65. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es decir, bueno, tomémosnos el primer mes que podamos iniciar para poder asesorar a todas esas mujeres y hombres que no pudieron acceder a la jubilación. Y ya seguramente cuando estemos un poco descomprimiendo esa situación, así por mediados de abril, vamos a venir acá y vamos a charlar mucho sobre lo que tiene que ver con aquellas personas que tienen que prepararse, ¿no? Para poder jubilarse cuando les llegue la edad. Sobre todo los que están en los últimos 10 años de su carrera laboral, si se quiere, así no tengan trabajo, que puedan venir y podamos empezar a planificar su retiro, su jubilación y llegar en una situación mucho más beneficiosa, ¿no? Y que no esté tanto dependiendo de él y de quién es el gobierno de turno. Exacto, eso es importante. Porque hoy vienen y me dicen, ¿cuál es mi situación? No me pasa mucho. Bueno, yo tengo 53 años, estoy ya pensando cómo voy a llegar a jubilarme. Y la verdad es que yo le puedo hablar de la coyuntura actual. ¿Qué pasaría hoy si tuvieran 60 años y qué alternativas tienen? Pero bueno, las leyes como esta se aprobó, también el día de mañana puede derogarse y entonces es importante poder planificar, ¿no? Hay una decisión de que cada vez tengamos que tener menos moratorias, por ende cada vez tengamos más trabajo en blanco. Y también aquellos que están en el medio y cuando tengan 60 años les estén faltando 10, 15 años, 7, 3, porque ya saben que no les dan estos últimos 10 años para llegar, que puedan pagar los anticipos. Y lleguen tranquilos con sus 30 años aportados, sin estar esperando qué sucede en ese momento en términos políticos o qué decisión política toma el gobierno que esté en el momento que cumpla la edad jubilatoria. Así que es una ley muy positiva también desde ese lado, ¿no? De ir programando y que puedan aportar durante los 10 años previos a la edad jubilatoria. Perfecto. La verdad que es, bueno, muy importante esto porque, claro, uno cuando ya le faltan 10 años, que parece mucho, pero pasa rápido, para jubilarse ya empieza un poco a pensar, ¿no es cierto?, en eso. Y, bueno, es importante, como siempre decimos, que se acerquen a las oficinas, que hablen, que pregunten y que también pregunten sobre esto, ¿sí? Sobre la moratoria que acaba de salir para ver si les corresponde, cómo les corresponde, qué papeles tienen que presentar, ya para ir adelantándose al trámite que siempre los trámites burocráticos son un poco, ¿no?, complejos, un poco y llevar un tiempo. Pueden llevar uno o dos entrevistas en la oficina, pero bueno, ahí estamos nosotros, como venimos trabajando hace bastante tiempo también, con muchas jubiladas y jubilados o adultos mayores que van a ser próximos jubilados, muchos ya saben qué es lo que necesitan y la verdad es que tenemos un listado muy trabajado, sabemos cuál es la situación de cada vecina y vecino, pero vengan, acérquense porque estos días nos va a servir para llegar a fin de mes, que es cuando vamos a poder empezar, el 27 de marzo específicamente se van a comenzar ya a tener turnos para poder hacer esta nueva ley y poder implementar esta ley para jubilarse. Así que acérquense que hay para poder trabajar y revisar y ya comenzar este proceso, ¿no? No esperar hasta el 27, sino comenzar antes. Sí, totalmente, porque a veces uno tiene que buscar algún papel que por ahí hace años que lo guardó y bueno, para tener un poquito de tiempo. Y lleva tiempo, por ahí una semanita, dos semanitas, poder ir al registro civil y pedir alguna partida de nacimiento de un hijo o pedírsela a un hijo que no está en Salto y está viajando y la tiene que mandar para acá. Entonces, bueno, nada, es importante que vengan que enseguida ya le vamos a dar como el asesoramiento inicial y le vamos a dar seguramente la tranquilidad de que sepa que va a poder jubilarse, que ya ahí cuando se van, por más que haya que hacer algún trámite, ya se van con mucha más tranquilidad. Exactamente. Con respecto a cobros, etc., estamos totalmente normales. Estamos bien, ya comenzaron los cobros, a partir de, en realidad, el miércoles comienzan a cobrar las jubilaciones mínimas, ¿sí? Es un mes con mucha actividad para nosotras, para ANSES, porque aparte de todo lo que tiene que ver con este plan tan esperado para nuestros adultos y adultas mayores, es un mes de inscripción al Progresar, Eli, las becas de estudio también, se van a poder inscribir los chicos que tengan desde 16 años en adelante para sus becas de estudio Progresar y va a ser durante todo el mes de marzo por el momento, es decir, aprovechen porque ya empiezan a correr los días, lo mismo, pueden venir, la página, hay una página del Ministerio de Educación para escribirse, sobre todo lo que es nivel superior, ¿sí? Terciario, universitario, secundario, todavía lo podemos inscribir en ANSES, pero aquellos que igual tienen nivel superior siempre les pedimos que vengan, si tienen algún problemita con la página estamos para asesorarlos. Así que es un mes intenso también porque recuerden todos los chicos y chicas que han tenido Progresar que se tiene que renovar, no es automático, es decir, es año tras año que deben solicitar esa beca y este es el mes para hacerlo, marzo, y bueno, quienes no lo tengan vengan a consultar porque también van aumentando esos requisitos. Así como el otro día hablamos de que se incrementa el tope para que puedan cobrar salario nuestros trabajadores, también por ahí el año pasado no pudieron acceder a la beca porque los papás superaban el tope de sueldo necesario para poder acceder a una beca, pero ahora también esos salarios han ido creciendo y tal vez este año sí puedan. Así que siempre les digo acérquense, nosotros la verdad que estamos con mucho trabajo, muchos vecinos recibimos casi 300 vecinos por día en estos días, pero no nos molesta, al contrario, tengan un poquito de paciencia, en general nunca tardamos más de 15, 20 minutos, aunque la oficina la vean llena, no se asusten, vengan que enseguida los vamos a poder atender porque estamos todos ahí a disposición. Excelente, bueno, excelentes noticias entonces, ya se pueden estar preparando y obviamente acercándose a las oficinas de ANSES para poder solicitar su jubilación, en el caso, bueno, de que tengan la edad jubilatoria, ¿sí? ¿Qué pasa si las mujeres tienen más de 60 años y los hombres más de 65 igual? Sí, porque esta ley, a diferencia de la otra, la otra ley tenía el tope de edad, hasta 65, después de 65 no podíamos aplicar esa moratoria. La nueva ley salió sin tope de edad, así que tengan la edad que tengan, si superaron la edad, vengan que nosotros podemos jubilarlos, inclusive si pasaron los 65, pero aún no han hecho la PUAN, la pensión de adulto mayor, acérquense porque vamos a poder jubilarlos por el régimen general, es decir, acceder a una jubilación. Bueno, muy bien entonces, la verdad que agradecemos muchísimo entonces a Carolina Sol Rodríguez por traernos la información actualizada de ANSES, que siempre decimos es muy importante, siempre tiene mucha información y bueno, sobre todo, bueno, en estos momentos que ha salido, ¿no? La moratoria. Tan esperada, ¿cuánto hemos hablado? Muchisiembre, ¿eh? Y nos vienen escuchando nuestros vecinos todos los lunes, así que contentas por la noticia y ya trabajando fuerte para esperarlos a todos. Bueno, Caro, nosotros vamos a seguir seguramente en contacto, nos vamos a ver el día lunes como nos quiere y muchísimas gracias. Muchas gracias.